La misión de la Virgen María para estos tiempos finales es la de procurar la salvación de sus hijos a los que su hijo encomendó en la cruz. Esta función de la Virgen se ve además en sus mensajes, avisándonos a cada momento que nos corrijamos y volvamos hacia su hijo, y vivamos según su amor. También ella nos pide que hagamos oración, penitencia y que con regularidad acudamos al sacramento de la Eucaristía, como medios para procurar la salvación, y que cuando el castigo suceda no nos alcance, y a su vez esto colabora con ella en pro de su intercesión ante el Padre y su hijo para que mitiguen lo máximo posible las dimensiones del castigo. En uno de sus mensajes al Padre Gobi, la Virgen le decía, Muchos de mis hijos están a punto de perderse eternamente, en estos momentos decisivos porque no hay quien ore y se sacrifique por ellos. Ayúdame a salvar a tus hermanos. En Medjugorje, que es la aparición más actual, la Virgen se ha manifestado también en ese sentido, pidiendo oración y ayuno, a pan y agua. La Virgen María, como madre, sabe perfectamente que si la humanidad no vuelve a Dios, está camino hacia la perdición. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, el pecado se acrecienta y las herejías aumentan. Y eso es lo que está sucediendo actualmente en la iglesia, cuando se ve que sacerdotes y obispos se alejan de la sana doctrina. El mal está que ronda por la casa. No nos cabe la menor duda de que el mundo y la iglesia están atravesando el momento más crucial en la historia de la humanidad. Por momentos se ve algo oscuro, algo turbio, algo incierto. El padre Michel Rodríguez nos sorprendía con un mensaje al empezar el año, diciéndonos que Dios Padre le había dicho que una gran oscuridad envuelve al mundo. Pero definitivamente quien nos debe traer la luz en medio de toda esta oscuridad es la Virgen María. ¿Y cómo sabemos esto? Pues hay una profecía del siglo XVII a la mística Ben María de Ágreda, en España, donde se le fue revelado lo siguiente. Me ha sido revelado que por intercesión de la Madre de Dios todas las herejías desaparecerán. Esta victoria sobre las herejías ha sido reservada por Cristo para su Santísima Madre. En los últimos tiempos el Señor difundirá especialmente la fama de su madre. Con María comenzó la redención y por medio de su intercesión se concluirá. Antes de la segunda venida de Cristo, María debe brillar más que nunca en misericordia, fuerza y gracia para conducir a los no creyentes hacia la fe católica. Casi similar, también fue revelado a San Luis María de Griñón de Monfort, quien decía lo siguiente. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe consumarse. En la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Dios quiere, pues, revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia. Casi en todas las apariciones marianas se ha hablado que la Virgen María estará al frente de la lucha contra Satanás. También que Dios quiere la devoción a su Inmaculado Corazón y que su Inmaculado Corazón triunfará. Y cuando lo haga, vendrá la época de paz al mundo. Por lo tanto, en estos tiempos de oscuridad, debemos pedir a nuestra Madre Santísima que venga con su luz. Ya sabemos que Dios tiene un lugar privilegiado para ella y que con ella triunfaremos. En el siglo XIX, a la hermana María Lataste se le fue revelado lo siguiente. La paz volverá al mundo porque María soplará sobre las tormentas y las apaciguará. Su nombre será alabado, bendecido, ensalzado para siempre.